ahi esta la nave en catamayo loja ecuador estamos saluden saluden estamos de fecha 11 de julio 2021 grandota no? ahi va y la gente me cuenta se da lo que esta por la cabeza ajá andale son como de chancho esta grandota esta pero esta gigante vamos a filmarla desde aca y se ve y se ve gigante y es que esta cada dia salen mas grandes loja ecuador catamayo ve llámalos que vengan llámalos que vengan esta no te voy a sacar vengan si esta bajisima ahi esta ahi esta se apagó la luz se fue la nube ahi esta ahi esta ve grandota gracias 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 gracias